La Subdirección de Biblioteca y Recursos Bibliográficos apoya la docencia, investigación y proyección social por medio de recursos y servicios bibliográficos, tecnológicos, tiflotecnológicos y culturales de calidad para una mejor apropiación del conocimiento en las diferentes áreas de la educación y la pedagogía. La Biblioteca Central junto con las Bibliotecas Satélites cuentan con 65.649 ejemplares de libros, 9.848 ejemplares de documentos, 524 ejemplares de DVD y 14.189 ejemplares de tesis, para un total de 90.210 ejemplares disponibles a través del COA Library System. La Biblioteca Satélite de Balmaría, tenemos colecciones como Colección General, que son los libros especializados en las tres áreas de conocimiento que tenemos acá, que es recreación, turismo, deporte y educación física, anexo a los temas de pedagogía, que son temas generales aquí. La posibilidad de tener una biblioteca satélite ubicada en la Facultad de Educación Física es fundamental en la medida en que nosotros podemos hacer uso del material bibliográfico directamente en nuestras clases. Además que se encuentran buenas herramientas, el espacio también es útil para poder hacer los trabajos aquí, para poder leer tranquilamente. Este espacio es un espacio mágico. Yo he visto que en los años cada vez ha crecido en la importancia porque tiene mucho más material, mucho más información para los estudiantes. Los estudiantes no tienen que sacar en otras universidades la información que necesitan. Además es un centro como de encuentro, de estudio, de encuentro académico. Siempre para asesorar los proyectos del grado siempre venimos acá. Obviamente es una fuente de consulta, un lugar privilegiado donde se puede acceder a información sobre el tema particular de las artes y en este caso la del Nogal en términos de acceso a información sobre música, educación artística y en algunos eventuales casos sobre temas relacionados con la educación artística en general. Esta biblioteca satélite está ubicada en el Parque Nacional, especializada para las artes CECERICS. Para mí ha sido muy importante tener la biblioteca pues acá a la mano porque es importante tener los textos que los maestros nos recomiendan pues a mano y no solo eso, poder sacarlos varias veces y por mucho tiempo. Obviamente para las lecturas dramáticas necesitamos el material de primera fuente, o sea, el libro acá en la misma biblioteca y no tener que ir hasta las 72. Y para nosotros como docentes, en el momento saber con qué material les contamos para desarrollar las actividades en clase. La importancia de esta biblioteca también está en las bases de datos que nos han brindado últimamente. La Universidad Pedagógica Nacional cuenta actualmente con suscripción a bases de datos especializadas que fortalecen las actividades académicas e investigativas. Ha dinamizado entonces ese ejercicio de construir sus textos, de buscar otras fuentes por supuesto y de una u otra manera invitarlos también a que accedan a ese uso de la tecnología, de esa nueva información, de esos textos, ya que la Universidad pues ha hecho un esfuerzo grande con respecto a ponernos al día frente a ello. Web of Science. Permite buscar información actual o retrospectiva relacionada con la ciencia, las ciencias sociales, las artes y las humanidades en aproximadamente 12.300 de las revistas de investigación más prestigiosas y de alto impacto del mundo. Puedo acceder a ellas desde mi casa, entonces me facilita muchísimo el trabajo porque puedo acceder en cualquier momento. Scopus. Contiene resúmenes y citas de artículos de revistas científicas. Cubre aproximadamente 18.000 títulos de más de 5.000 editores internacionales, incluyendo la cobertura de 16.500 revistas revisadas por pares de las áreas de ciencias, tecnología, medicina y ciencias sociales, incluyendo artes y humanidades. Que se convierta en material de estudio y de consulta para promover una mejor investigación dentro de la licenciatura. Naxos Music Library y Naxos Sheet Music. La primera de acceso a archivos de audio y texto que corresponden fundamentalmente a las más grandes obras de la música clásica. La segunda es la más grande selección de partituras y tablaturas para imprimir y escuchar. Teoría musical que uno le facilita mucho el proceso ya de, digamos, de adquirir citas específicas para el proyecto de grado. También en este momento se está haciendo un acompañamiento para que los estudiantes aprendan a acceder a las bases de datos con las que cuenta la universidad. El programa Formación de Usuarios en la Biblioteca Central pretende ser una herramienta de apoyo al aprendizaje, concebido desde los desarrollos actuales de la alfabetización en información. La idea es que tanto los usuarios como nosotros como funcionarios conozcamos la herramienta y nos basemos en ella para hacer nuestras investigaciones académicas y apoyar las necesidades de los usuarios. Nos da como herramientas para realizar una búsqueda más específica de lo que nosotros necesitamos para realizar, bien sea un trabajo de grado o alguna consulta sobre tareas. Me parece que el taller es fundamental, es importante para que tengan una mirada mucho más amplia de cualquiera de los temas que quieran consultar. El Centro Tiflotecnológico Hernando Pradilla Cobos tiene como propósito minimizar las barreras de acceso a las tecnologías de la información y comunicación para las personas ciegas y con baja visión. Lo creo totalmente pertinente, vital. Creo que en casi ninguna de las universidades de acá, tanto públicas como privadas, tienen un centro tan articulado a esta parte de la discapacidad visual, pensándose en esa persona, pensando en las distintas poblaciones que hay, que es la parte de baja visión y demás. Asimismo, en articulación con la licenciatura en educación, con énfasis en educación especial, el centro apoya los procesos de admisión, permanencia y titulación. Ha sido un gran apoyo por dos componentes, el tecnológico y el otro es el componente de talento humano que está acá en la sala. Un apoyo no solamente en la realización de las tareas, sino ese apoyo en momentos algo difíciles que suscitan en el transcurso de lo que uno está estudiando. Oferta cultural. La Biblioteca Central ofrece a la comunidad universitaria espacios para el esparcimiento, la cultura y el aprovechamiento del tiempo libre que involucran al estudiante como parte activa en el proceso. Me parece muy interesante la apropiación que se está implementando en este momento de la biblioteca, ya que tanto es un espacio cultural como de reflexión y pues digamos estas propuestas nos permiten también tener un sentido de apropiación y también de conocimiento. Tiempo literario. Es un momento que se le brinda a los amantes de la lectura para leer en voz alta, compartir y debatir sobre las experiencias propias con el texto literario. Se nos ha presentado la oportunidad de presentar el Cineforo en lo que ha sido la biblioteca central de la universidad, siendo un espacio más allá de la consulta, sino un espacio para diversas manifestaciones culturales. En filosofía es muy importante tener un espacio de tranquilidad, un espacio de soledad, de silencio para poder concentrarse, para poder dirigir la atención y para tener una disposición correcta hacia la escritura. Y este espacio de la sala de música ha sido excelente porque nos ha dado justamente eso, la posibilidad de disponer y de atender al ejercicio de escritura filosófica. Hago parte del taller de poesía UPN Relata, que viene desarrollándose hace 23 años dentro de la universidad. Se desarrolla aquí en la biblioteca. Este espacio nos permite compartir pensamientos, compartir sentires y compartir saberes dentro de la universidad.